C90, C90 Llegando al party en la C90 C90, C90 Llegando al party en la C90 Ya voy a borlar Mi pop es buena Tengo un repate my heaven y pa quemar con ella mare me hace body Como sabe nena estoy hundiendo al suelo E E E E E C90, C90 790 llegeando al party en la C90 C90, C90 por llevare ya voy a borlar mi pop es buena se haceumps y como sabe nena Y ya que si a John Cese aparecen los C90 Hicen mucho ruido y toda la jica tenta Muchas gracias y más salido hasta la venta De la Ocho en tu sien no tenía ni cada venta Ahora me cago de risa cuando hago las cuentas Alto matemático y mi vida voy a dar de cuenta Y a Dios tenta, eh, eh, eh Quiero venta, eh, 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 eh Cormentos meta, eh, no muerto Para, 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 para Cese con el apósito no reconoce en el Cese con los cuatro tan piran o brun Y pealón Y los cuatro me miran los que Si vos faltan a seis Si vos tiran como le hacen Ocho que los pasaron como eh, eh, eh Yo te lo graban esta casi Con el pata que te sujetan No me cae que si no porque no me respetas Locomobilias me trataron de hacer los ventas aquí C90, C90 Te llegando al party en la C90 C90, C90 Te llegando al party en la C90 Con la brama me cuenta buena No me cae que yo pa' que más con ella Se bugle como sabe nena Tú prendiendo el suelo con la cenope Yo co-co-co-co-co-co-co-co Con el azul con el corazón Cuatro turas a que me siguen en dos y me juegan La bully me preguntan pero yo no lo sé Otros que la tomamos y me arreíso amé C-cu-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-la billetera Yo pregunte a pesar de un buen solje Tengo tierra pero lo hace que pude un mino Me llamamos como se hagan Se los venda, se los venda, lo ataco de brinchi que se da Se los venda de los jueces, los regalos de brinchi que se da Se te emociona como tu enoje, tu abrazo se ven a tu trono Y quiere matarnos como en el amor Se te da la elebrica, como la elebrica, me complica Cucha la elebrica, llama tu chica, sé que morir Se te emociona, se te va a quedar Voy a pasar, me la saco de tu taca, voy a pasar la contera volando como una copa Y por una media y en la mochila mi paca C-90, C-90 Checando el paquete, C-90 C-90, C-90 Checando el paquete, C-90 Por la mama mi ponte buena Te ponte, 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 ponte Más con el diaporte, se bulli como sabes nena Tú te pones en la paca, C-90 C-90, C-90 C-90, C-90 C-90, C-90 C-90, C-90 C-90, C-90, C-90 C-90, C-90, C-90 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 yo no te piso yo no tengo yo sin c90 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 la verdad 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 mi boca es buena tengo un pape en la verdad con el la verdad se pude como sabe nena tu la verdad la verdad ando sin un peso lo que tengo es sexo para darle candela si quiere el adresor me quedo tranquilo negro lo asimilo Vivir como quiero, siempre fue mi estilo No importa si falta, si debo, no tengo, me fijo Mañana como es que lo arreglo Trabajo de día, de noche, labrego Igual tiene un género, capaz que me pongo Otra vaca, no me importa nada Dice que quiere dar pecado, no es fácil Yo no puedo ni comparar Lo que estamos ya para, creo que yo no pongo dejar Me pongo el maquillón Nena, me pongo el control Ya me dice mi amor Yo le pongo mi canción Sin papel, esquivando a nosotros Yo me pongo el maquillón No puede bajarme, manito, no lloro No puede secarme, si alguien me odio A mí que dale junto a la vida mala Me pide que quita los hermanos Cuando me pide arriba, yo la quiero comer completa Nena, súbete a la nave, la clame, el C-90 C-90, C-90 Checando el pariente, C-90 C-90, C-90 Checando el pariente, C-90 Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy La mamá, mi puta buena Te quiero más, te quiero más, te quiero más con ella Se bully, ¿cómo sabes, nena? Te quiero más, te quiero más, te quiero más, te quiero más Ya, don't see, mami Bueno, mami, mero This is the remix Let's look in the progress You I 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 ¡Suscríbete al canal!